From the north to the south, from the east to the west, lost boys, lost girls. Wow, pasaron tantas cosas. Y parece que fue solo ayer. Eso no es cierto. Ayer teníamos otros peinados. ¿Qué? ¿Qué estás tratando? No. No, no, no. Sustosiente. Mejor vete. Adiós. Y no, bueno. Sí, vamos. Qué locura. Oh, wow. Oh, wow. Ya, Mike. Ok. Así es como se hace. Ya es hora de dormir. Ya está. Sí. ¿Por qué? Técnicamente, el verdadero villano era otra persona, ¿verdad? Creo que todos olvidamos a Maléfica al ver al príncipe Ben y... ¡Es Ben! Agárrame, Ben. Y por más encantador que fuera el príncipe, no olviden que siempre la idea fue poder hechizarla. Oye, Ben, ¿te hice esta galleta? Oh, mi maravillosa Mal. Ambos sabemos que no importa que tenga esa galleta, estoy enamorado. Funciona. Podrías hacer cualquier cosa y te amaría mucho. ¡Tráenos la varita! Tráenos la varita, tráenos la varita, tráenos la varita, tráenos la varita, tráenos. Creo que quiero ser buena. ¿Qué? Tal vez no. Un segundo lo pensaré. ¿Qué? Olvídenlo. ¡Busquemos la varita! ¡Woohoo! ¿En serio, Cameron? ¿Recuerdas? Vine a la isla a salvar el día. ¡No! ¡Bloque, estás molesta por algo! ¡No! ¿Alguien podría rascarme la barriga? ¡Leyenda! Creo que es el final de la historia. Oh, tal vez no. ¡Bloque, estás molesta por algo!